Quisiera que mi alma volara hacia donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón Y decir amor Yo se me equivoqué A pensar retornar Tengo más abertura a estudiar Sigue ser mi sueño Sigue ser mi sueño Golazo musical esta noche Feliz un bello gallito Y la buena imagen Vamos a bailar, vamos a bailar Salud Es gallito y su chela Por resto de miércoles Rico y sabroso Vamos a ver policial Quisiera que mi alma volara hacia donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón Y decir amor Yo se que la cagué Y muy caro estoy pagando mi traducción ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigue ser mi sueño Sigue ser mi sueño Y tú A pesar de todo Cuánto me deja cruzar Sigue ser mi sueño ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Ay Hay cebollín Cebollín ¿Por qué eres así? Quisiera que me enamorara de lo que estás tú Quisiera verte el marco con ti Y pedir perdón de luches y decir amor ¿Por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así, por qué serás así ¡Usted ayude! La aventura es tuya, síguese en mis sueños, síguese en mis sueños ¡Una vez más te lo hice! Tu alma de venganza, síguese en mis sueños ¿Por qué serás así? Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños ¿Por qué serás así? Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños, síguese en mis sueños Síguese en mis sueños, síguese en mis sueños, síguese en mis sueños